Cuando pensás en el futuro de tu hijo, ¿qué te imaginas? ¿Lo imaginás brillante e independiente o algo oscuro e incierto? ¿Imaginas que superó cualquier limitación que veas hoy o esas limitaciones continúan en el futuro? Imaginarte a tu hijo en el futuro te hace llorar o te hace reír. ¿Creíste en todas las limitaciones que te aseguran que tiene su diagnóstico? ¿O sos rebelde del sistema y de todas sus profecías? Por supuesto que no conocemos el futuro, pero de alguna manera nuestras creencias más profundas, incluso a veces no conscientes, lideran nuestras decisiones y van formando nuestro futuro y el de nuestro hijo, ya que nuestras decisiones impactan de manera directa a nuestros hijos. Sin dudas, es importante lo que crees hoy con respecto al futuro de tu hijo. Por cada diagnóstico que existe, hay una historia triste, repleta de límites, pero también para ese mismo diagnóstico hay una historia inspiradora, repleta de superación y logros considerados imposibles. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál te estás contando? ¿En cuál querés estar vos? Porque podés cambiar el género de tu película, la que estás viendo, la que estás escribiendo, la que estás viviendo. Podés empezar ahora, ahora mismo.